¿Qué es el aborto? Les cuento que la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió que el aborto, bajo ciertas condiciones, no es delito ya. Entonces se abrogó en el derecho penal la disposición que lo consideraba así como delito. Bueno, así dicho en términos generales, pues puede provocar alguna confusión. Si es delito cuando se cometen condiciones que no da la ley. Las condiciones son que se haga dentro de las 12 semanas, o sea 3 meses, que es cuando se considera que todavía el producto no es viable o no es ser humano. Y bueno, en Veracruz siempre había sido así, siempre había sido condicionado para no considerarlo delito o para considerarlo delito. Desde hace muchos años aquí en el Estado, pues los abortos por violación no eran delito. O cuando comprometían la salud y la vida de la madre, tampoco se consideraban delitos. Bueno, no se penalizaban pues. A lo mejor sí eran delitos, pero no se penalizaban. En fin, técnicamente hay muchos bemoles en el asunto, pero para decirlo con simplicidad, así estaba la cosa. O sea que la corte lo único que hizo fue descubrir el hilo negro o el agua tibia y aplicarlo como se venía aplicando en Veracruz de hace muchos años. Lo que pasa es que ahora ya es de observancia general en toda la república. Lo voy a decir así, es una vieja novedad. Ya no hay por aborto pena, la corte ratificó. Y con ello descubrió, hilo negro en hora buena, se abolirá la condena que sufre quien antes lo hizo, pues la ley ya sí lo quiso, siendo ya cosa juzgada. Nadie será advenedizo ni hijo de la violada.